Es increíble la cantidad de personas que se presentan unas pruebas, que les ves que tienen condiciones para pasar, pero se quedan en el camino por descuidar algunos detalles clave. Hoy os vamos a dar 7 recomendaciones para que eso no os pase a vosotros. Soy Pablo González Casal. Bienvenidos a Piano Luego Existo, un canal para aprender piano de manera sencilla y ordenada. Tanto si estás empezando como si te estás preparando o simplemente quieres ver algunas obras nuevas, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún contenido. Primero, lee bien las bases de convocatoria. Parece algo obvio, pero hay mucha gente que se presenta con obras que no cumplen los requisitos para estas pruebas. A veces os pedirán 3 obras de diferentes estilos, 4 obras de diferentes estilos o 4 obras y un estudio. Entonces, ¿no me puedo presentar con Satie, La La Land y Nouvelle Bianche? No. Pero suenan diferentes. Sí, pero no. En esta serie veremos los estilos que se piden y las obras que podríamos presentar. Trabajaremos cada una de ellas y daremos algunas opciones diferentes. Segundo, no es un recital, pero estarás nervioso. De hecho, puede que estés más nervioso que en un recital. Por lo tanto, habrá fallos casi seguro. Pero no pasa nada. Todo miembro de un tribunal sabe que en algún momento dado durante una prueba va a haber fallos. Lo que se te va a valorar es cómo superas esos fallos. Tienes que intentar que los errores no tumben tu discurso musical. También ellos valorarán cómo eres capaz de solventarlos. Por eso, aunque estés nervioso y tengas errores, tú tira para adelante. Tercero, elige obras que realmente puedas tocar. Hay que tocar obras que estén en el nivel, pero sobre todo hay que tocar obras que puedas defender con muy buena calidad. Es preferible, de hecho, tirar un poquito por debajo el nivel de las obras para que tú estés más seguro o segura, que intentar tocar obras muy difíciles y que no seas capaz de defender. Otra recomendación dentro de esta es no toques rápido. No vas a impresionar a nadie por la velocidad con la que tocas. Al menos a estos niveles. De hecho, lo que suele pasar cuando estoy de tribunal en una prueba es que cuando alguien empieza a tocar muy rápido, le ves que es incapaz de mantener el tempo con el que puede hacer la música, la sensación que da es de agobio, de inseguridad y de un nerviosismo descontrolado. Por lo tanto, intentad mantener un tempo que seáis capaces de realizar la música y sentiros cómodos. Cuarto, si puedes, toca de memoria. No tanto por el hecho de tocar de memoria de por sí, que también está dentro de los contenidos de las enseñanzas profesionales, sino porque tocando de memoria vas a estar 100% concentrado en hacer la música. Vas a poder estar pensando solamente en tocar. Además, en estos niveles generalmente en casa se suele tener un piano vertical o un piano digital. Y las pruebas muchas veces son en pianos de cola. La distancia con la partitura es mayor, la altura no es a la que estás acostumbrado y puede haber una cierta tensión. Por ello, es mejor intentar tocar de memoria siempre que no te genere una inseguridad que haga bajar la calidad de tu interpretación. Quinto, haz simulacros de prueba. Toca siempre que puedas para otra gente. Tómatelo como un entrenamiento. Aprovecha esas amistades que tienes o la familia e intenta tocar para ellos. Siempre que puedas, toca para gente. Si por lo que fueran, no tienes esa posibilidad. Es raro, pero si no la tienes... Grábate. Grabarnos genera casi la misma tensión que tocar para otras personas. Y luego tienes la grabación para escucharte. Sexto, trabaja la lectura a primera vista. Muchos profesores la tendrán en cuenta tanto como la interpretación de tus obras. ¿Por qué? Porque es muy habitual ver un perfil de una persona que lleva dos años estudiándose las obras de la prueba. Es una persona que las toca muy bien, pero que necesita mucho tiempo para leer obras. Y cuando entres a las enseñanzas profesionales, tendrás que montar muchas obras en poco tiempo. Y es un alumno con el que los profesores podrían tener problemas para poder llevar a cabo todas las unidades didácticas de las enseñanzas profesionales. Los profesores saben que ese perfil se da y por lo tanto están atentos por si lo pueden detectar. No es que nos parezca mal, pero es un perfil de alumno que no conviene. Séptimo, piensa en el día siguiente. Una prueba es un momento de mucha tensión y genera tensión durante los meses previos. Por eso el consejo es, piensa en el día siguiente. Al día siguiente volverá a salir el sol, podrás hacer las cosas que te gustan, podrás ver a tus amigos, podrás seguir estudiando. Vas a poder tener tiempo para seguir trabajando. Y nosotros necesitamos pensar a largo plazo en la música. Además, eso ayuda a que le quites cierta tensión, cierta importancia al examen. Es una cosa personal y a lo mejor psicológica, pero intenta no hacer una bola del examen. Quita la importancia pensando en las obras que vas a estudiar. Nosotros queremos seguir estudiando música y vamos a necesitar años. No pasa nada. Si nos va bien, mejor, pero si no, no te desanimes. Sigue trabajando, que con paciencia conseguirás tus objetivos. En este canal vamos a trabajar las obras. Os vamos a ayudar a conseguir aprobar. Vamos a trabajar todos los estilos. Estamos abiertos a sugerencias. Por eso, suscríbete si no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si crees que no estás al nivel todavía, pero no sabes qué obras estudiar, aquí tienes una lista de obras que vamos grabando cada semana. De un nivel un poquito más bajo, orientado para tercero o cuarto de elemental. Y para cualquier duda, sugerencia o recomendación o sugerencia de obra para trabajar, dejadnos vuestro comentario abajo que os responderemos e intentaremos hacer el vídeo si es posible. Nos vemos en el siguiente vídeo, trabajando ya en el piano.